¿Qué pasa mis hermanitos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué gusto verlos de nuevo esta semana, pues una semanita nueva, otra recetita nueva que les voy a traer y ahora va dedicada para nuestros queridos amigos estudiambres. Y ahora sí que ya saben, para los estudiambres son todos aquellos que van a la universidad o preparatoria, mayormente en la universidad porque bueno, pues ahí es donde menos tiempo tienen y obviamente pues comen lo que pues pueden en el momento, también el cash no es algo que haya mucho, realmente escasea bastante, yo ya lo pasé y una de las cosas que siempre vamos a tener en la cocina, todos los estudiambres, pues es algo así, una deliciosa, realmente maruchan, digo, para sus cinco pesos que cuesta realmente, pues es un platillo bastante bueno y para tres minutos que te tardas en hacerlo, pues está muy bien, pero pues vamos a tratar de mejorar esa receta para nuestros amigos estudiambres y obviamente vamos a ponerle un poquito más cariño, un poquito más de cosas, no solamente así, sin vida, sin nada, entonces vamos a echarle ganas para que pues nuestros amiguitos estudiambres nos coman mejor, ¿no? digo, yo ya lo viví y realmente, pues algo que hacía mucho era el desayuno, era algo como esto, en un plato y se acabó, ¿no? pero bueno, pero bueno, algo parecido, este, entonces vamos a darle esta recetita buenísima y espero les guste muchachos, no olvides suscribirse al canal, digo, vamos a seguir creciendo en nuestra familia gorditos que ya pues somos bastantes, 180 y tantos, como les había dicho, si llegamos a los 200 vamos a hacer una receta especial, espero, y también ya espero tener pronto un asador para poder esa receta especial se pueda cumplir, entonces muchachos, sin nada más que agregar, vamos a la receta y se puede la disfruten. Ahora, ¿qué contiene solamente estos paquetes gorditos? Entonces, pues bueno, si tú no sabes, pues, lo único que viene es el sobrecito de caldo de res, en este caso que yo compré, porque puede venir de pollo, camarón, con picante o solamente camarón, y esta porción de fideos, es lo único que trae, y realmente lo que es sencillo es que como ya vienen precocidos, ya nada más es cosa de que los metas en el agua caliente y quedan, sabes, por eso son tres minutos, rápido, quedan suavecitos, perfectos y, pues, lo mejor es eso, ¿no? Entonces, ya vamos pasando a nosotros. Para acá, ya teniendo la ruida, vamos a echar, ¿no es estará? Sopa maru, ¿sabes? Adentro, bebé, eso. Lo dejamos cocinar por tres minutitos y ya acabó. Entonces, para esto, esto es algo que siempre vamos a tener todos los estudiambres en nuestras casas, es frascos de sal con ajo o solamente ajo en polvo, o en polvo, obviamente salsa de soya, eso sí es básico de las casas de los estudiambreses, y vamos a echarle tantita sancita de soya, en este caso son dos cucharadas al ojo, buen tanteo, sal con ajo, para que sepa rico, bebé, saben que el ajo acá es bueno, y un poco de vinagre de arroz. Yo recomendaría un poco más vinagre de arroz, pero, pues, en esta ocasión no la tengo ya, pero, pues, un chorrito. Es muy fuerte, no me pongan mucho, es muy fuerte. Con eso, bebé, es el toque. Tres minutitos, pasamos a lo demás. Ups, por poco lo olvido. Se les olvida el caldo, que viene, obviamente, el polvito. Luego echar los dos que ya dice ahí que trae. Va, para adentro, bebé. Lo olvidé, perdónenme la vida. Síndrome del gol, no. Ahí está, bebé. Ahorita le remunemos con una cucharita que tenemos por acá. Ven ya nomás, esto ya está suavecito. Yo sé que apenas lo metimos. Bueno, ya está aguadito, bebé. Es un ratito más y ya quedó, bebé. Entonces vamos a darle sus vueltas para que se mezcle bien todo. Dejamos que termine de cocinarse. Y listo, papá. Ahora sí, muchachos, ya teniendo la carne ya bien hervido, ya bien bonito, bien sabroso. Lo más suavecito, el caldito está buenísimo. Entonces, pasa, vamos a apagarle nuestro fueguillo. Y vamos a pasarlo a los platos hondos, obviamente, para separarlos. Y usar este mismo caldo también lo vamos a tomar. En este caso tampoco vamos a usar Naruto, porque bueno, Naruto, como lo ven, este lado lo voy a poner. Naruto es caro, ¿saben? Esas son galletitas de pescado, pero pues es caro. Estamos hablando de los trámaras, ¿no? Entonces vamos a hacerlas así y les va a gustar. Ahora sí, gorditos, pide la mejor parte, la carne. Van a decir, oye, güey, pero si estás diciendo tú mismo, dijiste que los estudiadores, todos los universitarios, no tienen tiempo, ni mucho menos economía, para hacer esto. ¿Qué crees? O sea, la milanesa de pulpa de res es barata, güey. O sea, un kilo te sale en 150 pesos. Y no tienes que comprar necesariamente el kilo. Puedes comprar nada más medio kilo. Puedes comprar, no sé, güey, 300 gramos. O sea, no hay bronca. Son un par de milanesas al corte que tú quieras. Y estas milanesas, pues, obviamente son baratas, buenas, bonitas y baratas, ¿sabes? Porque tienen buena cantidad de grasa. Porque, pues, bueno, obviamente, es un buen bollazo de carne, es más que como te lo enseño. Aquí está. O sea, este pedacito de carne, pues, tiene una cantidad de grasa bastante decente. Está buena, o sea, está grande y, pues, te vas a consentir, güey, ¿no? Aparte de estar, tú tienes toda la pinche edad como loco, pues, también consiéntete, ¿no? Digo, gastar unos pesitos más, creo que, por comer, o sea, rico. No creo que sea malo, ¿vale? Y vamos a usar el wok, que ya lo extrañaba mucho a este güey. Me lo regalaron de cumpleaños, que fue lo mejor. Ya saben, a un chef o a alguien que esté, o a tu cocina, que le puedan regalar. O a alguien que le guste la cocina. No solamente a los que estén en cocina. Regálenle cosas de cocina. Eso les va a encantar. Pero vamos a usarlo. Digo, pues, verdad que lo uso. El güey estaba ya abandonado. Me decía, güey, es que antes musabas mucho, ahora ya no. Pues, vamos a usarte, güey, vamos. Vas a ver igual, ¿no? Puedes usar un sartén y sin pedos. Pero, vamos a usar este. Entonces, vamos para allá. Ahora sigo con los hermosos. Ya teniendo aquí, obviamente, esto ya está caliente. Entonces, un poco de aceite de oliva, que es el que tengo. Bueno, lo que queremos, como está tan delgada la carne, pues, lo que queremos es, básicamente, solamente sellarla, ¿sabes? Vamos a usarla en pocas palabras, que agarre marquita, si se estuvo cocinándose. Vamos a pasársela bien. Y, así, chiquito, viene lo mejor a esta carne, güey. Y, así, chiquito. Vamos a절atar de nuevo. No va a quedar, fíjate de bonito. Mira. Está limpia edad que la Hafiz hoy el día cuando lo podemos grabar en nuestro restaurante, para diyecer. ¡Gracias! Pues ahora si ya, el paso final, cebollina, y este lo es claro eh, vas a añadir cualquier el opuesto de verduras o el mismo en el super y sencillitos, cortecitos es lo que le da mas sabor a ramen bebe, el que te dice wey esto sabe a ramen realmente es bueno y le da esos toquecitos sabroso es el cebollín y el tallo lo rico, lo verde es lo que tambien uff ahora si gorditos la parte que mas me gusta en mis videos presentarles a ustedes estas delicias, entonces vamos a agarrar nuestros filillos para adentro papá, vete bordo hombre, porque no y eso, ahi esta, con toda la hambre, que chingados obviamente es nuestra carnita bebe eso, de chale ahi estas papá no puede hacer nada, no puede hacer falta el caderito bebe va para adentro y todo ramen tiene que tener respectivo bebito bebe, ve nomas que bonito acabo cerrando, cebollín cebollín cebollín, papá que paso eh, dime si no te lo vas a comer bebe esta tremenda delicia, que obo que tal, se ve rico no? así gorditos, díganme que les pareció esta recetita, te vas a tardar un ratito en hacerla, unos 10 minutos yo me tardo un poquito más en hacerla porque obviamente estoy grabándoles, pero ustedes que pretexto la van a poner para hacérsela es rápida es muy buena, no necesitas más ingredientes que estos que viste huevitos, cebollín, carne y luego la salsa de soya que bueno pues las tenemos la mayoría de todos los universitarios en sus casas pero bueno, que le vas a poner de pedo ahora si bebe voy a ponerle un tremendo mordidón a esto delicioso la carnita buenísima riquísimo bebe, riquísimo la salsa de soya como la cocimos con el caldo, con todo da un toquesote buenísimo y el vinagre de arroz mejor aún un detallazo entonces mis hermanitos, díganme que les pareció, comentenmelo acá abajo regálenme un like compártanme con tus amigos para seguir creciendo esta familia gorditos no olviden suscribirse obviamente para pues seguir también creciendo ya lo están, ¿no? y ya hemos empezado a subir videos en TikTok ya te he estado haciendo todas las pruebas cortando los videos este haciéndoles llegar a un minuto obviamente que está cabrón pero pues viendo lo que duran los míos pero lo estamos logrando entonces cuando suban les voy a mantener bien interesados en mis redes sociales para que puedan disfrutar mis niños les mando un abrazo de mi tamaño un besito de mi tamaño un bonito resto de semana pasársela sabroso nos vemos mis niños adiós